Bien, muy buenas noches con todos. Bienvenidos al inicio de la primera sesión de clase del curso de administración de redes. Mi nombre es Miguel Ángel Céspedes, docente encargado de editar el curso. Bien, vamos a comenzar nuestra primera sesión de clase indicando algunas pautas con respecto al curso. Para ello me voy a ayudar del registro de existencias, si ya lo he actualizado. Correcto, muy bien. A ver, indico lo siguiente, desde este nuevo módulo, ok, vamos a tomar ciertas, bueno, se va a crear ciertos cambios, ciertas modificaciones como cual, bueno, tal vez sea una vez por semana, si es posible dos veces por semana, vamos a evaluar en clase, puede ser una clase, tal vez las dos clases, pero vamos a evaluar por clase vuestras participaciones, ok, por lo cual lo que voy a hacer el día de hoy, la actividad que voy a desarrollar que está acá en la diapositiva, ustedes lo van a presentar la próxima clase. Así que yo les recomendaría que esto ustedes lo van realizando en clase, ok, voy a dar las pautas a ver qué cosas se va a hacer y cómo se va a presentar, qué se va a presentar, ¿no? La pregunta que nos hacemos. Bien, primero, vas a usar la aplicación de PowerPoint, no quiero escuchar Word, ok, a menos que me pido PowerPoint, me hagan Word, me hagan otra cosa, no. Estas facturas las vas a organizar en PowerPoint. Primero vas a poner tu respectiva carátula, como puedes visualizar, ¿no? Tu carátula. Bien, después de la carátula, tus nombres, nombre, nombres, tus apellidos, tu ciclo, uno, dos, tres, cual ciclo te encuentres. En este caso, ustedes son ciclo dos, ya acá, pues requieres turno noche, mañana, tu carrera, tu especialidad y el docente. Eso. Luego de tu carátula, vamos a comenzar con la captura, viendo cuáles son las características de la información de tu sistema. Pero con referencia a mi computadora, tú lo vas a hacer con tu computadora. Bien, profesor, ¿cómo veo las características de mi sistema, no? La pregunta que nos hace. Bien, clic derecho, opción configuración, uno. Estando en configuración, nos dirigimos al apartado de sistema y nos dirigimos a información. Ok. Entonces, vamos a configuración, sistema y en sistema vamos a la última opción que se llama información. Bien, en esta ventana tenemos las características de los ordenadores de cada uno de nosotros. En mi caso, mi dispositivo se llama informático, tengo un procesador AMD Real Ryzen 5, serie 3400G, wire radio, un Vega Graphics de 3.7 GHz. Tengo una memoria instalada de 16 GB de RAM. El tipo de sistema operativo de 64 bits. Mi procesador soporta, pues, procesadores de 64 bits. Bien. Básico. Esencial conocer un poco las características. Y la segunda captura que vas a hacer es esta parte inferior de tus características, ¿no? Que dicen de Windows Usas, pues, la versión de Windows que tienes. Ok. La edición, la versión. Bien. Básicamente es la información que quiero. Bien. Bien. Estos dos pasos, repito, para las que recién se integren, los voy a presentar en PowerPoint, en su carátula, en su repetidas capturas de su computadora de cada uno de ustedes. La próxima clase. Bien. Lo siguiente que voy a enseñar es la instalación del programa de la aplicación VMware Workstation Pro. Bien. Pero, como es en la mañana. Bien. Enseñé esta clase. Bien. Lo primero que tengo que revisar es desinstalar la aplicación del VMware Workstation que cuento en el ordenador. Bien. Voy a usar este programita para desinstalarlo. Puedo usar el programa que pude hacer, como tú quieras, ¿no? Eso no es la intención ahorita. Pero lo voy a hacer porque requiero enseñarles cómo trabajar con esta aplicación. Bueno, antes voy a aprovechar y desinstalar algunas aplicaciones que no uso. Sí, no uso esta aplicación. No uso esta aplicación del Teams. No lo uso. Lo voy a desinstalar. Antes de proceder a desinstalar el VMware Workstation que ya tengo instalado, voy a desinstalar esta aplicación para después proceder a enseñarles a la descarga y a la instalación de la aplicación. Ok. Bien. Estos pasos tengo que revisar porque quiero enseñarles a contar con la aplicación de VMware Workstation desde cero. para que de esa manera no haya algún tipo de excusa en uno de los presentes para que no pueda realizar las prácticas. ¿Ok? Visualmente yo esto suelo decir, bueno, busco un video en YouTube y pues te comparto el video para reivindicarlo con la aplicación. Pero sucede que pasa que uno que otro alumno con esa excusa con que no entendí, no lo instalé, etcétera y cosas, ¿no? Al menos con los otros alumnos, de ciclos más avanzados, sí he tenido observaciones de este tipo, de este índole. Debería ser lo contrario, supone que si avanzas de ciclo, es más sencillo poder buscar un programa, es más sencillo buscar en internet y ayudarte para instalar un programa si es que no lo sabes, ¿no? Bueno, en fin, cada grupo es diferente, ¿no? Por esa razón, pues, que voy a enseñarles a instalar la aplicación de cero. Aprovecho, ¿no? Mostrarles la aplicación y cómo funciona. La aplicación lo que hace es básicamente desinstalar. Están dos aplicaciones que no me sirven para nada, la verdad. No me siguen útiles para nada. Acá tengo otra aplicación que no me sirve para nada, en verdad. Aprovecho la instancia que estoy haciendo para, pues, desinstalar esto. En verdad, son cosas que son inútiles. Y es parte de la administración de una red, desinstalar cosas que en un ordenón no sirve para nada. Cosas que tú no vas a usar, ¿verdad? Es parte de regularizar, moderar los recursos que no tienen el ordenador. Y, pues, pienso, qué mejor manera que votar todas estas cosas que no sirven, ¿no? O sea, estas aplicaciones. Si en un momento lo requiera, pues, genial. Lo puedo descargar e instalar, no hay problema. Pero, como les digo, al momento no los uso para nada, así que, pues, no me sirven para nada. Quiero que haga el proceso de desinstalar un programa, ¿no? El programa está aquí. Vese yo desinstalo. Me se llama el programa mismo. Entonces, estoy manipulándolo un momento, ¿no? Interactuando con este programa, para que vean. Es sencillo el derecho de desinstalar la aplicación que tú no quieras, ¿no? Y ahorita voy por el LivingWare. Es en una playa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien, algo más por acá. Que falta desinstalar. Este aquí. En realidad hay varias cosas. Sería ideal en mi computadora desinstalarlo. Pero no me dé el tiempo. Ok, bueno. Cierro con esta aplicación. Entonces, como les digo, no me sirven para nada. No me sirven para nada útil. Yo prefiero desinstalarlo de una vez. Y también voy por el LivingWare. Y les enseño cómo descargar e instalar el LivingWare. Esto también es útil cuando uno, pues, tiene recursos moderados en el ordenador y te quieres trabajar con una aplicación nueva. ¿Qué mejor que ahorrarte espacio? ¿Qué mejor que ahorrarte espacio? ¿Qué mejor que ahorrarte espacio? ¿Qué recursos desinstalar o cosas que no se sirven en verdad? Por esas dos razones lo hago. Porque voy a trabajar con una máquina virtual, pues, esto en realidad no me sirve para nada. Me va a hacer un dolor de cabeza. Me interesa cosas de programas que tengo. Porque prefiero desinstalarlo de una vez. De esa manera ahorro un poco de espacio. Ahorro disminuidos recursos. Esta es la aplicación, el LivingWare. Voy a desinstalarlo como les dije. Para enseñarles a descargar desde cero. Y realizar la respectiva instalación del programa. Muy bien. Este programa que permite desinstalar es gratuito. Está compartido en la carpeta que voy a compartirle con la grabación, con los materiales didácticos. En los materiales didácticos también he puesto la guía. Que es utilizador para las respectivas capturas. ¿Qué voy a hacer? Donde están las capturas del proceso de instalación de la aplicación de LivingWare Workstation. Ahí también va a estar esto. ¿A qué se desea reiniciar el ordenador? Por ahora no. Por ahora no quiero revisar nada. Porque estoy en proceso de desinstalación y de limpieza de todos estos residuos. Por eso específicamente usé este programa. Limpia los archivos o residuos claves restantes. Es decir, pues, limpia todos los residuos que deja una aplicación al momento de desinstalarse. Y te deja limpio el ordenador de residuos de dicha aplicación. Para que cuando posteriormente quieras instalar una actualización o una versión igual, una versión anterior o actual. No haya esto que se llama conflicto. Porque quedó un residuo, que el programa ya estaba instalado y tantas cosas que pueden mencionarse cuando uno quiere instalar un programa. Bueno, por esas razones que hago esto. Sin yo. Ya está. Ok. Muy bien. Ya está. Ya acabo creo que limpiar todo esto. Ahora sí. Voy a proceder a explicarle la descarga de la aplicación. Bien. A ver. Voy a retomar la guía. Acá se me desvaneció. Se desvaneció. Se perdió. Oye, se cerró. Se escondió la guía. Ya está. Esto, como les decía. Esto se ha compartido en un enlace, en un link. Está el programa para desinstalar, el VMware World Station y la guía que estoy presentando ahora. Esto ya está compartido. Ya se lo voy a compartir ustedes en el grupo interrumpir. Bien. A ver. Les explico. Entonces, ¿cómo es la pauta para descargar el programa? Ya está hecho. Pero igual les voy a enseñar. Desinstalers. Ok. Doble L. Desinstalers. Este es el programa que sirve para desinstalar aplicaciones. Este es el programa que se llama desinstalador de... Basura Masiva. Lo descargo mediante este servidor. Con ingreso a este servidor, yo recomiendo trabajar con la opción de instalador importante. Es la segunda. Profesor, disculpe. ¿Cómo se llama el programa? Disculpe. El programa se llama desinstalador de basura masiva, en español. En español, es así. Pero tú no lo encuentras con este nombrecito más extraño. Woodcrate you desinstalers. Así lo encuentras en internet. O con el nombre de desinstalador de basura masiva. Ya. Este se encuentra con el cambio de español también. Gracias. Ahora, este programita, como el otro programa, ya está compartido. Igual yo les enseño. Si alguien tiene la curiosidad de saber cómo se llama, cómo lo descargo, cómo lo consigo, porque yo quiero aprender a pescar. No que me den pescado. Es el dicho. Bueno, les enseño. Claro. Si ya no quieres hacer este proceso, listo, comparte. Como tú quieras. Te enseño. Igual manera. Bien. Yo recomiendo que uses este, el... Bookback. Plata. ¿Cómo se conoce esto? Plata. OBS you desinstalers. El instalador y el portable. Yo le recomiendo y yo descargo este segundo. No el primero. Por si acaso. Cuando le damos clic a esta opción, dice, espera unos segundos. Y por acá lo descargo. ¿Ya está? Esto. Y esto es lo que uno va a instalar. Y esto es lo que uno va a, pues, usar para desinstalar, pero además que no quiera. Bien. Pues esto está con actividades de mañana, actividades de noche, que es lo mismo. Pues, bueno, lo pasaré por acá. Ya que lo he descargado. Acá lo tendré a recorrer. Un momento. Lo voy a borrar porque no es mi carpeta donde guardo las aplicaciones. Ahora, la otra aplicación. ¿Cómo se llama? Vm. Estamos juntos. Vm. Word. 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 Station. Ok. Vm. Word. Word. Station. Word. Por aquí. Explico. Tienes. Vm. Word. Word. Station. Punto. Y Vm. Word. 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 Station. Player. La diferencia es que el Word. Station es completo. El Player es un poco más ligero. Incluyente, no es tan completo. Personalmente, yo trabajo con el Vm. Word. 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 Station. Si tú deseas trabajar con el otro programa, me dejo a tu píter. Yo no trabajo con el otro. Pero, comenta. Hay estos dos. Yo te recomiendo descargar de la página oficial. Repito también. Ya está descargado. Y ya te descargarlo. ¿Cómo lo descarga? ¿Cómo lo consigues? De la página oficial. Vm. Copí en Word. Está. Vm. Word. Productos, Vm. Word y todo el proceso, ¿no? No es necesario registrarse ni nada. Se desliza hasta la parte inferior. Te dice, Word Station 17 para Windows o para Linux. En mi caso, para Windows. Descargar. Ya está. Listo. Eso es todo lo que hago. Eso es todo lo que se hace. Bueno. Que mi tema va rápido. No demora mucho tiempo. Estas dos aplicaciones ya están aquí. Ya se los comparte el enlace. Bueno, entonces vamos con este punto. ¿Está descargado o no? Da igual. Ya lo tengo descargado. No me sumo ni resta nada. Vamos con ese punto. Vuelvo a la guía. Vamos al paso de enseñarles cómo instalar. Esto es parte de su evidencia. ¿Por qué? Uno. Quiero ver cuáles son las características de tu computadora. No sé cuáles son. Tendrás. Y con esto, pues, tal vez, ¿no? Pueda comprender si es que no instala el programita Word Station. Y si el caso que no instala, profesor, no pude, pues, acá están las características que no instalar. No se puede. Bueno, no sé. Tal vez sí se pueda. No lo sé. Pero ver el intento de lo que haces, ¿no? Entonces, para ello, qué mejor manera de verificar que estás haciendo y estás siguiendo la clase. Y no esperas que ya sea semana seis, último día de clase, para ver que haga su trabajo. Y después, pues, la cuestión de que me retrasé. Y, bueno, no sé. Por ahí que a alguien se le malora la computadora, como tengo en otros grupos. Grupos que, mágicamente, su reclamo es en el semana siete, porque ya todo ya terminó, ya. Así que, para evitar ese tipo de cosas, que se alarguen, mejor, pues, explico la clase uno, con calma, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer. Te envío mi evidencia, te comparto mi evidencia de ejemplo. Y tú lo haces con tu computadora. No creo que los dos puedan tener una computadora con las mismas características, el mismo logro, el mismo correo. Por si acaso, aclaro. Por si a alguien se le ocurre hacer esto. Yo tengo aulas que hacen estas barbaridades, no tengo otro nombre que decir. Yo le envío este archivo, esta captura, y algunos hacen esto. No llega a ese límite tan extremo, ¿no? Deja mucho que decían. Copian lo que yo le comparto, o del video, cortan y hacen esto. A ver, acá me he confundido. Hacen esto. Caracho, me tiene que ayudar esto. Hacen esto. Y algo así. No sé. Ya, procedo, esta es mi captura. Yo no quiero, para comenzar, ser tu propia computadora, yo no quiero captura, necesito, todo, mutilado, otra palabra que decida, cortado. Un retazo de captura, yo no quiero eso. ¿Ok? Esto no es evidencia, esto, no sé, será cualquier cosa, no es evidencia para mí. ¿Ok? Yo no pienso. Entonces, tu captura es tu caráctela completa, tu captura es tu pantalla completa, punto. ¿Ok? Tú no quieres que vea tu correo, ok, tachalo, píntalo. ¿Cuál es la característica de tu computadora, que tú lo has hecho en tu computadora, punto. ¿Ok? Cuando instalas, otra cosa que hacen algunos, decían, ¿cómo es esto? Algunos hacen esto. Yo quiero una captura y me envían esto. Me envían retazos. Siempre que me envían retazos. Tengo otra palabra que decir. La verdad, esto para mí no sirve para nada. Cualquier desperdicio de tiempo que hacen con esto. No sé por qué. Entonces, le envío mi modelo. Me envían esto. ¿Y para qué quiero su ventadita tan pequeñita? ¿Yo para qué quiero esto? Por eso te estoy inventando mi modelo. Para que no haya la excusa. Que no sabía. Bueno, esto se está grabando. Te explica más el modelo que yo estoy enviando. Ahora, si tú no quieres hacer caso a lo que yo te pido. Y a este tema. Con todo el respeto. Entonces, ese es tu problema. Bueno. Ahora, si tú no quieres que vea tu escritorio. Porque, bueno, no sé qué cosa te ves tu escritorio. Al fin, al fin de todo, es tu escritorio. Es tu intimidad. Lo habíamos recibido. Abro un blog de notas y te voy a calcular con eso. ¿De acuerdo? No, no le va. El ejemplo lo voy a hacer así acá. Esto no me es útil a mí. Mira la aplicación. Esto estaba tonto. No me es útil para nada, para mí. Voy a la aplicación que lo acabo de descargar. Que está en descarga, supongo. No está en descarga. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está mi aplicación? ¿Dónde se quedó? A ver. Hablando de descargas y cosas. Ah. Me acordé. Ya lo tenía descargado, pues. Sí, ya lo tenía descargado. Ah, ok. Lo voy a descargar desde aquí. Lo había olvidado. Ok. ¿No quieres poner mi unidad con mis archivos? Falta, sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Lo voy a volver a descargar, básicamente. Entonces, como repito. No, no quieres ver. No quieres mostrar tu escritorio. No hay ningún problema. Es fácil. Pon los bloques de notas. Y encima el proceso de instalación. Y toma la captura con tu bloques de notas. Pero, lo que sí quiero es ver pantallas completas. Esto. Pantalla completa. Para saber que cada uno lo ha hecho. Y, en preferencia, haga cada uno su propia evidencia. Es decir, no mezcles. Que no quiero que a todo el mundo se le ocurriera poner el bloc de notas. Sería, pues, extraño. ¿Ok? Bien. Pues, voy a dejar que termine de descargar para proceder a instalar esto. Bien. ¿Qué hace el VMware Workstation? Workstation es un software que cumple el rol de ser un simulador y hacer simulaciones de sistemas operativos. Que justamente requerimos para trabajar con lo que es el Windows Server. Para hacer el proceso de instalación, el Windows Server me necesita un programa que me sirva de base, de repositorio, para que el Windows Server se pueda instalar y pueda mostrarse. Pocas palabras. Instalar un sistema operativo dentro de mi sistema operativo. Y eso es lo que se puede hacer y se genera gracias a tener una máquina virtual. Que básicamente tiene una PC dentro de mi PC y dentro de esa PC puedo instalar otros sistemas operativos. Otros, no otros. Otros. Muchos. De acuerdo al requisito que solicite cada programa y mi máquina real pueda compartir requisitos. ¿Ok? Es como que nosotros contamos con una economía, pues, estamos con la base. Dos mil soles por mes. Y, pues, tenemos que, pues, regir nuestra economía, tanto para nuestros estudios, nuestros gastos, nuestros pagos, etc. Si no solventa, genial, ¿no? Se puede hacer todo eso. Si no solventa, pues, no puedo hacer todo eso. Lo mismo. Si el requisito de hardware permite que la máquina virtual puede instalar en Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server, tal, 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 tal. Puede instalar tal, 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 tal. Todo funciona. Y listo. Pero si no permite, porque no da el recurso, pues, nada. No puedo hacer nada, ¿no? Pues, tú tienes que cubrir un gasto de dos mil, pero con la justa llegamos a mil cien. Pues, vaya, apretación que hay que hacer con la economía, ¿no? Vaya ajuste, técnicamente hay que hacerlo. Y lo mismo. La máquina tiene que ajustarse a lo que tiene y, pues, por ejemplo, se vuelve todo lento y nada. No se puede hacer nada. ¿Ok? Entonces, comenzamos la instalación. Doble clic. Acá aparece una pantalla. En la cual tenemos que confirmar y dar el permiso para que el programa se pueda instalar en el sistema operativo. ¿Ok? Solo esto me dio la foto, pero bueno. Eso no es el caso. Creo que sabemos cuando pasa un programita que hay que dar un mensajito que sí, ¿no? Carga la ventana y aparece esta ventanita que está en la captura, tal cual. Esto. No sé si va a ser ante el proceso de la captura. ¿Ok? No hago tres la captura, pues ahorrá tiempo, por si acaso. Si quieres usar con el blog de notas, adelante. No tengo ningún problema. Entonces se demora un momento, por si acaso. Normal. Entonces estoy dejando ahí la ventana debajo, ¿no? Instalecer el producto, se demora un momento. Vamos a dejarlo ahí que carga. Ya está. Una vez que cargó, por acá se va a manifestar. Y está preparando la instalación, por si acaso está aquí. Normal. Ya está. BINWAR Waterstation Pro, we'll come to the BINWAR Waterstation Pro setup. La setup wizard will install BINWAR Waterstation Pro 1. Pro on your computer. Click Next, da Continue, or Cancel to Exit, la setup wizard. Bueno. Dale click en Siguiente para continuar el proceso de instalación, o cancelar para finalizar todo esto. Y salir del instalado. Bueno, yo no voy a hacer más captura porque todas esas capturas están hechas acá. Pasito, pasito, por si acaso. Lo que voy a hacer es explicar. ¿Ok? Bien. No da la bienvenida. Gracias. Siguiente. Por acá nos sale, ¿no? Bueno, usuario final, la licencia, acepta los términos de la licencia y las condiciones, bla, 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 bla. Sí, acepto todo ello, no se viera, pero se le acorro con todo esto. Pasaría un buen tramo de tiempo, copiando y traduciendo. Gracias por todo, pero se acepta. Siguiente. Por acá yo habilito esta opción de habilitar el teclado o el control del teclado al momento de reiniciar. No es obligatorio. ¿Ok? El proceso de donde se va a instalar, yo lo habilito. Siguiente. Por acá te dice el usuario que va a configurar. Pues las opciones de la actualización del usuario, las opciones que va a tener el usuario con el programa. Se puede decirlo, que básicamente lo dejo por defecto. No me complico ni en traducirlo todo correctamente. Porque son opciones que se necesita tener y pues tiene que estar ahí. ¿De acuerdo? No me complico. Por acá me dice, ¿quieres crear un ícono en el escritorio y en el menú? ¿Es aquí? Sí, quiero crear un ícono. Sería genial. Muy bien. Por ello, si no te gusta, deshabilitarlo, no pasa nada. Yo sí lo dejo como está. Siguiente. Y ahora dice, lee la lectura de la instalación de Google One Station. Se va a generar. Clic en instalar para que tú puedas comenzar la instalación. Clic en atrás para que tú puedas revisar y generar cambios en la instalación de la configuración. O cancelar para salir del proceso de instalación. ¿No? Bueno, pues puede complicarme. Instalar. Listo. Acabo. Y esto es lo mismo que se ve en la captura. Todo bien. Si yo les pido que hagan captura de todo esto, es para verificar que has instalado. Y no hayas excusas. Repito. De que profesor no puede instalar. Profesor no puede hacer. Bueno, si tu máquina no lo permite. Bueno, pues avise, ¿no? Y vemos si es la mayoría del aula. Pues si tu máquina no lo permite. Vamos a tratar de buscar una solución. O sea, ¿por qué uso el término tratar y no buscar la solución? ¿Por qué no es más directo? ¿Por qué va a tratar? Eso como que no nos da mucha confianza. ¿Sabes qué? Ok. No quiero ser tan directo, pero es así. Si tu máquina virtual, tu máquina real no tiene los recursos, pero la máquina virtual no, 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 no puedo hacer nada. Por más que instale la aplicación y se quede ahí. Entonces, pues, lo quiero decir, si tan puntual, pero es verdad, pues, ¿no? Eso es lo que sucede. Entonces, pues, podría tratar de buscar una solución. Si lo permite. Y si no, bueno, no se puede hacer nada. Listo, se completó, finalizar. Acá salió un mensajito, como acá, por ejemplo, hay que reiniciar la máquina. Bueno, entonces, con vuestro permiso, voy a reiniciar la máquina. Quiere decir que me desconecto un rato y vuelvo unos minutos. ¿Ok? Espérenme, no se vayan a ir, es parte del proceso de instalación. Hay que reiniciar para que esto funcione correctamente. Gracias. 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 Programa de instalación, ya no es sutil, lo puedo eliminar. Y voy a abrir la aplicación. VMware Workstation Pro. En un momento. Ya está. Muy bien. Ya está esto, entonces. Ok. Ahí está la aplicación. A ver, vamos a ver en qué me queda en la guía. Seguí los pasos de... Sí, porque tengo todavía una hora que había con otros cursos. Sí, estuve un poco apretado por el tiempo para hacer más productividad con la guía. Bueno, con ustedes sí voy a avanzar más. Con otro grupo me muere más en crear la guía. Ah, ¿qué pasa acá? Está vacía. Ah, entonces sí, porque yo sí configuré todo. Ya, acá estamos. En el... No, antes había esto. Entonces, vamos a comenzar a configurar con ustedes. Vamos entonces a entrar a la opción de Create a New Virtual Machine. Welcome to the New Virtual Machines. Siguiente. Por acá pregunta. ¿Vas a usar el disco de instalación ahora? ¿En ISO o después deseas elegir? Yo deseo, pues, elegirlo después. Siguiente. ¿Qué es si tengo partidos de utilizar? Voy a utilizar el Windows Server 2019. Si esto ya está previamente configurado, es porque en la mañana ya hice este proceso. Siguiente. El nombre va a ser Windows Server, pues, noche. Como lo quiero identificar esto, noche. La ubicación, ok. La ubicación es que quiero cambiar. Quiero que mi máquina virtual, como todo archivo, se guarde, pero en otro lugar. Entonces, voy a elegir otro lugar, que es mi AD. Y voy a escribir una carpeta llamada, o renombrada como Windows Server. Y ya sé. Si no quiero que se guarde el DS, me va a ocupar más espacio, y no quiero eso. Lo guardo en otro día. Ya está. Lo guardo en el NIA D. Entonces, la carpeta llamada Windows Server Clases, como el nombre de Windows Server Noche. Ok. ¿Qué es la decisión de guardarlo? El disco duro, quiero que sea un disco duro de 100 GB. Y quiero ser un disco duro simple. Todos esos detalles, repito, están convertidos en la captura, que no voy a hacer más de uno. Pero, ¿qué dice mañana? Noche. Cada uno le pone al ritmo que quiera trabajar, mañana o noche. Siguiente. La característica, y acá queda todo nuestro potencial de ordenador. Windows Server, 2019 de noche. Lo primero que hago es cambiar los recursos en memoria. De dos le subo a cuatro. Tomar en cuenta algo muy puntual, ¿no? Yo puedo cambiar la cantidad de memoria RAM porque cuento con 16 GB. A mí no se me puede ocurrir ponerle 32 GB porque yo no tengo 32 GB para sustentar aquí. Lo que hace este programa es tomar parte de tu hardware real y suministrarlo para que esta máquina de virtual lo pueda administrar. Estas palabras es compartir tus recursos. Así que, yo no puedo compartir más de la cuenta porque, pues, mi máquina real se va a quedar lentísimo y voy a no trabajar nada. ¿Ok? De tomar en cuenta esa consideración. Si cuento con cuatro GB, pues, no me quedo trato de máximo dos compartidos. En los procesadores, pues, voy a ponerle dos, dos, porque tengo cuatro y tengo ocho. Así que puedo compartir. En el disco, ¿cómo está? En esto, en lo que es el SATA, tengo que poner la imagen ISO. Creo que también con ustedes enseñé a descargar un ISO. Si no, ahorita lo hago. Enseño cómo descargar el ISO. Y acá lo que hago es buscar y agregar ese archivo ISO. En las demás opciones no hay nada que cambiar, excepto que en impresora lo voy a retirar. Porque no es impresora. No hay nada. Pues, todos estos pasos, repito, están compartidos en la captura, uno por uno, uno por uno, uno por uno, uno por uno. Y ya se comienza, pues, el hecho de arrancar la máquina virtual. Pero antes de arrancar la máquina virtual y todo ello, por si las dudas, no sé si con ustedes llegué a enseñarles cómo descargar el Windows Server. Bueno, vamos a la página de internet, así rapidísimo. Windows Server. Y la edición que quiero, que es el 2019. Windows Server 2019. Descargar. Esto. Y por acá me descarga la versión gratuita de Windows Server 2019. Bueno, básicamente esto es buscar alguna de las fuentes. Por acá hay una fuente que se descarga a todas las versiones de Windows Server. Windows Server 2022. Windows Server 2022, Windows Server 2019, 16, 12, 2008. Bueno, está bonito esto. Está tan bonito que me convenció que lo voy a guardar. Bueno, esto lo voy a guardar para después compartirlo con ustedes. Linde. Servidores. Bien, entonces, encuentro la página. Voy a trabajar con Windows Server 2019. Está claro. No estoy ya. A ver, lo voy a aceptar. Bien, lo voy a aceptar y ya está. Listo. Ya comenzó la descarga. Bien, en mi caso ya está descargado. Nada. Bueno, ya me ahorro ese paso. Ya lo tengo listo, puesto y listo de instalación, que es un formato ISO. El cual descargado me va a mandar. Y procedo a prender la máquina virtual. Lo primero que voy a pedir es que presione una tecla para iniciar testigo e instalación. Y si no le hago caso a esto, no procedo a cumplir con lo solicitado, se va a reiniciar. Esto se va a reiniciar y se va a enviar a la ventana de red. Básicamente lo que hace esto es buscar en alguna conexión por cable IP o por Wi-Fi. Pues, el disco de instalación. Si hay alguna fuente configurada por red. Pero no hay ninguna fuente configurada por red. Se va a quedar así hasta enviarme a la BIOS. O la web, en ese caso. Bueno, ya no quiero, porque no es el caso ahorita. Voy a volver a iniciar la máquina virtual. Presiono una tecla. Uy, me ganó el tiempo. Correcto. Vuelvo a hacer aquí. Vuelvo a reiniciar. Presiono una tecla. Y ahora sí, carga. La aplicación. Carga o lee el disco de instalación. Ya está. Bien. Nos da la bienvenida a Windows Server 2019. Acá es el punto donde me ha quedado con el tour de mañana. Lo que hago es cambiarlo a Español de Perú. Algo así, usted desarrolle la guía. De Español lo cambio a Español de Perú. Siguiente. Y se visualiza esta ventana. Ahora, acá tenemos dos funciones. Una, la reparar el equipo. En caso de que tuviésemos un disco de reparación, que tuviésemos una copia del sistema. Situación que no hay. Esto no pasa nada. Me pongo no volver a mostrar. Ok. Algo interesante por aquí que se puede hacer. Es presionar la tecla Shift más F10. Esto nos envía a la mitad de administrador del disco. Bien, ¿para qué sirve esto? Para ver cómo está el estado del disco. No lo sé. Entonces, por aquí me voy a poner lo que es la lista de discos. No, antes de irse el disco, voy a entrar a esta opción que se llama VIXPAR. Para ver la partición del disco. VIXPAR se llama el comando. Que se digita aquí. Bueno, espero que se complemente esto para tomar la captura. VIXPAR. Entonces, estoy aquí en el VIXPAR. Esto no es obligatorio. Es una cuestión de rutina que hago. Ahora, voy a ir al comando LIXDIX. Lista de discos. Y me sale un pequeño memorando por acá. ¿Qué pasa? Es LIX espacio DIX. No es junto. LIX espacio DIX. Indica que tengo el disco cero que pesa 100 GB. Pero no está con la extensión. Extensión no, correcto. No es como el estilo de partición GPT. Está con el estilo de partición MVD. O el tipo de partición de los discos antiguos. Pesados. Llamados discos sólidos mecánicos. No es el que quiero. No es un problema. Se puede instalar, sí. Pero quedaría mucho mejor con un GDT. Entonces, voy a seleccionar. Antes voy a hacer una captura de esto. Me estoy olvidando. Sí. Pues falta acá un par de capturas a hacer. No estoy confundiendo. No estoy adelantando demasiado. Esto me faltó hacer por acá. Poner el comando que es LIX PIX. Selecciona el disco cero. Le indico. Ya está. Ya seleccioné el disco cero. Es el único disco que tengo ahorita en la mano. Al alcance. Ahora le voy a decir convert. Convertir este disco a GPT. A ver si me quedo bien. Creo que me falta algo. Sí, está mal elegido. Convert. GPT. A ver. Ya está. Sí. Eso es todo lo que le encalza. Convert GPT. Nada más. Y eso. Disco que era MBR. Ahora se convierte en formato GPT. Que tiene mejores. Mejoras. Mejores beneficios. Por decir así. Más cambios. Entonces lo que va a poner. En este de list X. Lista de disco. Y aparece un pequeño asterisco. Debajo GPT. Confirmando. Que es un disco GPT ahora. Muy bien. No es obligatorio hacer esto. Pero bueno. Creo que tengo más tiempo. Que dentro de la mañana. Entonces es genial. Por ello. Voy a aprovechar. Verificar algunas fotos. Que no puedo explicar en la mañana. Y ya está. Exit. Para salir. O ser la ventana. Y listo. Ahí está. Ya está. Todo esto. Dicho y hecho. Y un taxi. Más para salir. O ser la ventana. Ya está. Listo. Entonces. Luego de pequeños pasos. Previos. Repito. No es obligatorio. ¿Te gusta por demás hacerlo? Ahí está. No da la bienvenida. Ahora le doy clic en instalar. Tenemos por aquí. Una ventana muy interesante. Que nos muestra. Pues. Las opciones de instalación. Instalación como. Windows Server 2019. En modo estándar. Que vamos a instalar. Evaluation. Windows Server 2019. En modo estándar. Evaluation. Con experiencia de escritorio. Que es lo que nos interesa. Es lo que nos interesa interactuar. Porque el otro. No tiene experiencia de escritorio. Y simplemente es. Standard. Evaluation. O data center automation. Básicamente. Son dos. Dos interfaces. Modo. Consola. Como lo que hemos visto antes. Estoy trabajando. De pantalla negra. Con comandos. Que yo es. Pero ahora. Yo quiero un modo. De escritorio. Listo. Selección de datos. Windows Server 2019. Standard. Modo evaluación. Hasta que se adquiere la licencia. 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 Y siguiente. Por acá me está volviendo de la captura. Siguiente. Ahora toca aceptar el respectivo contrato. Y avanzamos. Ya está. Entonces. Ahora vamos con la repetida captura de ello. Y por aquí. Tenemos dos opciones. Se recomiendo la segunda opción. No la primera. Porque pues. No tengo nada que actualizar. No tengo ningún sistema. Nada más servirme por la primera opción. Bien. Ahora. Pues por aquí. Puedo crear dos particiones. Puedo crear una partición. No hay ningún problema. Bueno. A ver. Lo explico. ¿Qué ventaja tiene haber hecho esto de GPD? A ver. Voy a poner 11.000. Que son 11 gigas más o menos. ¿Qué ventaja tiene haber hecho esto de GPD? ¿Qué ventaja tiene haber hecho esto de GPD? De aquí puedo creer más particiones. Particiones de 12 GB, por ejemplo. O 11 GB. Y puedo creer más particiones. Otra partición de 11 GB. Y así, puedo creer todas las particiones que quieras. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Porque tengo un formato de disco duro GPT. El formato de disco GPT te puede indicar todas las particiones que tú quieras. Esa es la ventaja de trabajar con GPT. Bueno, voy a eliminar todo esto porque no me sirve. Bueno, voy a trabajar con las particiones. Están diminutas. Ya está. Esto al momento de eliminar se va funcionando. Ya está. Se le voy a indicar que sea una partición de 50-50 GB. Ya está. Quiero dos particiones de casi 50 GB. Y en la primera partición, en la primera unidad, es donde voy a instalar el sitio operativo. Aquí. Bueno, esto creo que me he olvidado por acá. Es una captura de las particiones, pero bueno, no esperamos. Ahora, lo que hay que hacer es esperar que esto avance en el proceso de instalación. Vamos a esperar aquí unos minutos, ¿ok? Que esto se complemente. Bueno, vamos a esperar. Vale. Gracias. 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 Ya está casi completándose el proceso de instalación. A ver. Esto merece una captura. Muy bien. Vamos a ver. Ahora se va a reiniciar esto. Muy bien. La pantalla azul no tiene mucho significado. A ver si la mejor captura de esto se pueda ya. Ok. Entonces se comienza a reiniciar. Comienza a cargar nuevamente el sistema operativo. En este caso se comienza a consolidar. Se comienza a ensamblar el sistema operativo en la máquina virtual. La cual pasaría en una máquina real. Todo el proceso que estamos nosotros visualizando. Todo el proceso que estamos viendo. El tiempo de demora. El tiempo de espera. Es relativamente lo que pasaría en una máquina real. Bien. Bien. Comienza el inicio de los servicios. Preparación de dispositivos. Y todo ahí. Bien. Acá básicamente hay que esperar. Como les digo. Bien. Eso también es la parte en que genera mucha expectativa con respecto al curso. de nuestro curso. Porque dependiendo a cómo se desarrolle esta parte en el curso. Es decir. Si. Si. Todos. Es posible. Tener la aplicación de. BIMWAR instalado. El. El. Programita. En este caso es el Windows Server. Instalado. Si. Podríamos avanzar bastante. Bien. Para acá lo primero que voy a hacer es pedir una contraseña. bien. Bien, lo que ahora tengo que hacer es una contraseña para poder trabajar con ello, que es lo que primero pide o solicita el Windows Server, una contraseña. Bien, antes de hacer la contraseña y todo esto, se pasa al siguiente botón de captura. Ya, una contraseña que no puede acordar. Ya está. Y por acá presiona el juego de teclas que indica y tengo que poner la contraseña. Y ahora sí. Ok, se me pasó de la mano poner la captura de esto, pero bueno. Ya, y lo puedo hacer en un momento. El video. Bueno, lo que pasa también es que hay que cambiar la pantalla. Y acá tengo el Windows Server que ya lo descargó. No necesito porque ya lo tengo. Pero ahí está, el Windows Server descargado. Voy a cambiar la pantalla para compartir únicamente y ahora, sí, la aplicación que estamos trabajando. Ya está. A ver. De paso voy a anotar las credenciales de lo que estoy haciendo. Es decir, la contraseña que estoy aplicando. Voy a olvidar para el día de mañana y me quedo sin cuenta. Quedo sin cuenta para acá. Es importante, anoten su contraseña. La mente frágil olvida y después, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos con eso? Ya, voy a hacer capturas. Muy bien. A ver, en esta ventanita le daré que no vuelvo a mostrar. Y queda esto. Antes de seguir más pasos, voy a subsanar lo que me faltó. La pantalla de inicio. Esta es la pantalla de inicio. Esta es la captura. Tiene el orden, ¿no? Una es que acababa de ingresar la contraseña para si aparece esta ventana. Ok. Esta ventana, pues, va a solicitar la gratuita contraseña. Ok. Se me puede estar apropiado. Voy ahora sí a hacer la captura del proceso que debería haber tenido por acá. Haber puesto esto. Repito, se me olvidó. Ahora sí, vamos a la contraseña. La captura. De la ventana con su contraseña. Y ahora sí va a cargar. Bueno, ya cargó. Ya está. Y ahora muestra, pues, la interfaz donde me había quedado. Y acá, lo primero que se recomienda es que se espere que todos los servicios carguen. Ok. Bueno, si el servicio no carga, clic. Clic. Y aceptar. A ver, cargó. Quiere cargar. Estado detenido. Iniciar servicio. Estar detenido. Iniciar servicios. A ver. Oye, iniciar este servicio. Dejamos ahí. Ahí está. Ya inició. Ya inició. Se demora un poco a veces. A ver. Cerro la ventana. Porque todavía no voy a trabajar por esa opción. Lo que vamos a hacer es actualizar los drivers. Bien, para eso voy a ir asociando y bin install install bin ping war tools. A ver. Vamos a capturar esto. Ya, ahora sí. Vamos a capturar esto. Bien. Bien, bien. Entonces voy acá a la opción para hacer la calcula del caso. Voy a instalar tools. Va a aparecer una ventana en un momento. Esperamos acá un momento. ¿Ven? Ya apareció la ventana. Sí. Ya. A ver. Ya apareció la ventana. Voy a hacer la captura de la ventana. Y voy a proceder a instalar esto. Bien. Y ahora nos da la bienvenida al instalador, bueno, asistente de instalación de los drivers. Esto puede variar, ¿no? Depende del disco que uno tenga para instalar. El día puede variar. Siguiente. Tenemos tres opciones. Pues puedo poner la que es más conveniente y más adecuado a la instalación. Instalación completa, por ejemplo. ¿Qué no? A cambiar esto. Siguiente. Y ya está listo para poder instalar esto. ¿No? Tomar en cuenta esto. Acá dice, Windows Server 2019 estándar de evaluación. Licencia de Windows válida por 180 días. Por si acaso. Así que legalmente puedes usar Windows Server por 180 días. El curso dura, pues, menos. Durante. Seis semanas, ¿no? Un mes y medio. Así que sobra. Tenemos tiempo para poder trabajar con Windows Server. Todo lo que queremos realizar. Tiempo bastante. Bastante tiempo para todo esto. No, 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 ni problema. Bueno, estoy haciendo ahora capturas. Estos pasos que estamos viendo. Ya está. La última captura. Y me va a pedir que reinicie la máquina virtual. ¿Bien? Tengo que hacer esta captura con este. Con este paso. Bien. Que reiniciamos y vuelvo en un momento. ¿Ok? Que cerro de ahí. Gracias. 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 Estamos aquí. Vamos a... Presionar las teclas indicadas y poner la respectiva del contraseño para ingresar. Perfecto. Ahora, como ven ustedes, ya la pantalla es más amplia. Con mayor comodidad me parece que sí. Sí, perfecto. Otra vez me olvidé de hacer las corturas del caso. Bueno. Voy a... Comenzar desde aquí a hacer la captura. Voy a hacer la captura así como esto... Comenzamos a trabajar, pues. Vamos directamente desde esa ventana, ¿no? Voy a cerrar sesión otra vez. Porque me olvidé de hacer las capturas del caso. Ya, este, desde aquí. Comenzar la captura. No es que se reinicia. No es que se instale y se ensabla todo. Nos da esta pantalla de inicio. La pantalla de inicio. Vamos a darle clic. A esta técnica. Y nos va a pedir una contraseña. Ok. Por acá nos va a pedir una contraseña. Vamos a anotar la respectiva contraseña para poder ingresar. Para que el sistema pueda cargar. Por aquí no le recomendaría que se olvide de su contraseña. ¿Se puede arrancar? Supongo que sí. Puse este término de suposición porque no lo he hecho. Sería cuestión de buscar en internet qué hacer para recuperar la contraseña. Pues, empezando a modo seguro, podremos cambiar de alguna manera u otra esto. No lo he hecho. Por ende, pues, tampoco me complico la vida. De acá, anoto la contraseña que pongo y listo. Ok. No me complico con ello de haberle buscado una alternativa si me olvido la contraseña. Por si las dudas le digo, ¿no? Así que, eviten hacer esas cosas. Pero si me olvide su contraseña, va a tener que buscar en internet, pues, cómo solucionar eso. Así que, evitemos esas cosas. No se ve nada prudente ahorita. Estamos comenzando de cero para resolver nuestra contraseña. Listo. Entonces, ya está. Esa es la primera parte. No me quiero adelantar mucho por acá. Lo siguiente, pues, voy a quitar algunas cosas que no considero útil. Ok. No quiero adelantar porque con el turno de mañana estoy atrasadísimo. Así que no quiero, pues, por acá tener más tramos avanzados. Y el programa de mañana esté atrasadísimo, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer es, por aquí, algo que sí puedo aprovechar a hacer. Me va a servir bastante para lo que quiero hacer. Lo que quiero conseguir es la actualización. Esto sí quiero ganar tiempo al tiempo, porque esto es algo que me consume bastante tiempo. Cuando quiero actualizar, esto me consume hasta una hora. Y prefiero ganar el tiempo ahorita, ¿no? Dejándolo al menos, imagina, con todas sus actualizaciones, dejándolo así. Ok. Con esto ganamos un poco de tiempo. Ganamos tiempo bastante con esto. No es obligatorio. Yo lo considero que es necesario. No lo veo obligatorio. Si lo veo necesario. El hecho de... Actualizar, no es problema. Si es necesario la ventana, no se pierde la actualización. Sigue ejecutándose. Y va rápido. Genial. Entonces, ya quiero ganar tiempo con estas cosas elementales con ustedes. Y a la próxima clase arrancamos con los servicios. Siempre y cuando también todos puedan contar con su máquina virtual y con su aplicación. Si fuese el caso contrario, pues haría unas clases. No sé si sean dos, tres, cuatro clases full server. Y nos volvemos a Cisco para el tracer. No voy a poder evaluar las evidencias. Tal vez el boludo del profesor. Esto es una práctica de mi computadora. Inseñito a instalar. No puedo. Oye, llegué a instalar hasta el bing war, pero no puedo instalar el otro. Porque imagina, se lajea, se cuelga. Nada. No puedo hacer más. Puede ser. Por ende, ¿no? Les dejo la actividad de hoy. Y vamos avanzando hasta al menos intentar instalar el bing war. Y si puede, pues proceder a descargar y a instalar el Windows Server. Para la próxima semana poder comenzar a hacer servicios de configuraciones por acá. Y también poder hacer capturas de esto. Por ejemplo, de ver que no hacía esto. Ahora sí, creo que es mucho más práctico. Ayuda bastante. En general se mete el didáctico a punto de capturas. Realmente ayuda un montón. Bueno, creo que esto se va a quedar en las capturas. Así que voy a proceder ya a compartir, a dar tiempo con ello. Actualizar esto en la plataforma. Actualizar esto en el grupo, por ejemplo. Tengo dos cosas que avanzar bastante puntual con todos. Dejo esto que se va actualizando. Voy a actualizar esto en plataforma. Voy a compartirlo en grupo. En breve también tomo la asistencia. Y así podemos salir temprano con calma. Bien. A ver, el trato se va complementando esto de aquí, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Alguna pregunta que quieran hacer con respecto al tema que estamos desarrollando hoy? ¿Alguien? Por mi parte, todo está bien, profesor. Todo claro. Buenos días. ¿Alguien? Por mi parte, todo está bien. No, no lo hagan. No, en general. No, no lo hagan. Gracias. Gracias. ¿Dónde está? Acá se transmite en el radio de noche, ya lo encontré. Buenas noches nuevamente. Y así les comparto el material de la guía actualizada. El link con lo que falta, que es la grabación, lo envío más luego. Y luego que ya esté, lo envío eso. En la guía ya lo envía el grupo. Agarramos un poco de tiempo con esto. Ya. Ya está. Ya está. Bueno, vamos a ver por acá. Bien, las presentaciones y las presentaciones aún están pendientes. Entonces, vamos a aprovechar y tomar la asistencia. Aunque se tome un poco de tiempo con calma ya. Hemos avanzado bastantes cosas ahorita. A ver, vamos a ver quiénes están presentes. Aburto, Donaire. En la lista se han incrementado. Cordero. Cordero. Yatas. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. El primero que está. Piñán. Piñán. Rojas. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Serpa. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Putia. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Yupanqui. Yupanqui. Chilón. Presente, profesor. Buenas noches. Y Rodríguez. ¿Rodríguez? Ay, habían faltado muchos. Casi media aula faltó hoy día. Ah, sí está Rodríguez. Ya. Bien, comparto como siempre en el aula, en el aula virtual. Adelante. ¿Se escucha, profesor? Sí, adelante. Profesor. Rodríguez Ibañez, ¿se escucha? Sí, sí, hay que tomar asistencia, Rodríguez Ibañez. A ver, comparto la asistencia en el grupo. Profesor, ¿sí te escucho? Sí, sí, te escuché. ¿Se escucha, Miriam? No. Sí, sí, te escucho. Gracias, profesor. Entonces, vamos a medir la captura del grupo. Ya está. Y en esto voy a dejar que se complete la respectiva instalación, la respectiva actualización. ¿Necesario? Necesario. A ver, recordarles, o el grupo recordar, a ver, recordarles que la próxima clase, presentar sus capturas. Como se indica en la presentación, la presentación de Powerpoint. Listo. Anotado la situación. Profesor, ¿me escuchas? Sí, adelante. Profesor, un favor, este, ¿podría mandar la clase grabada al grupo de WhatsApp? Porque en mi internet estaba un poco inestable y no pude ver eso de la presentación para presentar nuestras capturas. Sí, te explico. En el grupo están las capturas. Todo está en el grupo. Edifícalo. ¿Sí? Ya, ya, ok. Sí, gracias. La grabación le envía apenas a G.C. Puede ser que salga a las 12, a las 11, o mañana vas a retentar. De acuerdo al ritmo de cómo la grabación me permita, pues, lo envío. Ok, si sale a las 11, a las 10, le envía a las 10, 11. A la hora apenas a G.C. los envía. Adelante, ¿alguna pregunta? De nada. ¿Alguien, alguna pregunta antes de poder salir? Voy a comenzar muy temprano. Vamos a salir temprano también. Todo bien. Adelante, Chilón. Profesor. Profesor. Te escucho, te escucho. Profesor, ¿me escucha? Sí, adelante, te escucho. Profesor, disculpe. Tengo un problema con mi computadora. Le envía a su WhatsApp, me salen unas letras rojas en la pantalla. No, no entendí de qué va ello. No sé, no te entienden. Te salen unas letras rojas, no sé por qué. Le envía a su WhatsApp una foto, profesor. No sé si me puede ayudar con eso, por favor. Ah, lo que pasa es que tu computadora se ha reiniciado. Te dice, presiona la tecla F1 para que vuelva a arrancar tu computadora. Presiona F1. ¿Apresiona F1? ¿Qué parece? Otra pantalla con letras, supongo. ¿No? Ya, profesor, y después me sale otras letras. ¿Le envío un foto? No, no, presiona ahora F10 y Enter. Era presionar F10, pero me confundí. Está en inglés, lo elegí. Leí la parte que te envía a otra opción, que es el setup. Era el F2 para continuar y un día de ese setup, pero bueno. Presiona F10 y Enter. Ahora sí, con eso va a arrancar tu sistema. A ver, pruébalo. Pruébalo, pruébalo, antes de terminar la clase. ¿Ok? ¿Funciona? Sí, profesor. Sí está cargando, pero el ventilador se aceleró bastante. Ya, eso se debe a que tu computadora se dispone que le falte una limpieza. O tu fuente le falta una limpieza específicamente. Por eso es que carga, pero como está, o mucho polvo, como una persona que puede, o tiene mucha carga, pues hace algo, pues transpira mucho. En ese caso, pues no transpira, pero sí. Suena bastante porque se calienta muy rápido, por eso. Sería bueno que le des una limpieza a tu lapo o a tu PC. Sí, pero funciona. Funciona, pero se sobrecalienta. Sí, pero se acelera demasiado el ventilador. Sí, porque se está sobrecalentando. Pero cuando ya termina la clase, apágalo, déjalo descansar un rato. Y después usa. Bueno, pues terminamos con ello nuestra sesión de clases. Gracias a todos, buen inicio de semana. Nos vemos hasta nuestra siguiente sesión de clases. Cuídense. Ya, profesor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos.